¡Aaah! ¿Ya se me va a dar voz? ¡Sí! ¡Mensana! ¡Sí! ¡Te vas! ¡No, no, no! ¡No te voy a buscar! ¡Sí! ¡Te vas! ¡No, no, no! ¡No te voy a buscar! ¡No! ¡Nunca más! ¡Ya no quiero más! ¡Porque! ¡No puedo! ¡Por favor! ¡Sáquenme en este ruedo! ¡Sí! ¡Te vas! ¡Ya sabes lo que pasará! ¡No me verás más! ¡No me verás más! ¡Y vas a poner atrás! ¡Pero yo! ¡No estaré aquí! ¡Te acompañaré cuando estés ahí! ¡En tu cama! ¡Vas a sentir! ¡Lo que me hiciste sentir a mí! ¡Guantá! ¡Qué maldicales! ¡No! ¡Nunca más! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Sí! ¡Más allá! ¡Te! ¡Voy a saludar! ¡Cuando detenés en el hospital! ¡Porque si tu regía terminal es la cicatriz! ¡No! ¡No te acercas! ¡No te acercas! ¡Ya te acercas! ¡Sí! ¡No te acercas! ¡No te recorras! Los José Luisleo explica ¡Ya no! No, jamás voy a ser el ser, el ser de este honesta, uno si no para más. Y la utilización me ensana le llega al corazón, y que si Argentina está en la manía, Y que decir, que supo internacional, Latinoamérica no la pasas mal, cuando estés muy triste, yo voy a estar aquí para acompañarte. No, nunca más Ven, salga Ven, salga, salga, salga tu mente Con tu mente, te entiendes No, nunca más Son, yo, yo, da demora el ark No, nunca más Oh, nunca más Ven, salga, salga La bien Te analfaza a toda morta No, nunca más Te analfazá Ka Instead Yeah, PhAll Glücks No, nunca más No me ensana, te lo dejí, cabeza a vos.